Bueno, ¿me vas a cobrar o no? Sí, sí, excuse me, es que tú sabes que hay clientes que me gustan a conversar. Bueno, pero a mí me gusta conversar. ¿De cuánto tiempo puedo disponer? ¿Una semana cuando mucho? No importa, me va a sobrar. Quizás sea esta misma noche. ¿Qué pasa? Buenos días, monseñor. Buena. Soy el monseñor Varela. La señora Delfina me espera. Sí, yo sé. Yo soy Guadalupe. Hablé con usted por teléfono, ¿no se acuerda? Por supuesto. Por supuesto. Tú eres la hija de Ezequiel y Chole. Dios mío, pero eres igualita a tu madre. Bueno, sí, eso dice. No, señor. La bendición. Para mí también. Dios las bendiga y las preciere de todas. Bien. Y esta vez, ¿qué es lo que le pasó en ti? No ha hecho más que preguntar por usted. Está arriba en su cuarto esperándolo. Y tú si vas a ir a ver al señor Antonio, vale más que lo hagas ya, antes de que se haga más tarde. Sí, ya me voy. Hasta luego, monseñor. Y otro día me gustaría mucho hablar con usted para que me cuente cosas de mi madre. Con mucho gusto, ¿cómo no? Ve con Dios, hija. Hasta luego. Hasta luego. ¿Esa niña es el vivo retrato de Chole? Sí. Quiera Dios que no tenga la misma suerte de su pobre madre. Vámonos, señor. Yo no quiero hacerle ningún daño a Freddy. La verdad que no sé cómo iba a la perla. Además, la veo tan confundida. Ya no te preocupes, yo voy a hablar con ella. Sí, pero tienes que tener cuidado. Ella parece dura, pero en el fondo sigue siendo la misma niña de siempre. Y es muy sencilla. Es una niña que no termina de madurar. Ella no ha tenido una vida fácil. Pero visto no la tendrá. Pero en fin, creo que esa es nuestra destina, ¿no? ¿Sabes qué? No te preocupes ya. Yo voy a resolver ese problema. Sí me preocupa, Alfredo. Por supuesto que me tengo que preocupar. Tú sabes que le tengo mucho cariño a Perla. Me duelo mucho verla sufrir así. Ya pronto se terminarán las vacaciones. Ella regresará a la universidad y tú... ...y te ordenarás de cura, ¿no? Además, quién sabe si como dice tu tía, guerrita... ...no te llegues a ser papá. A mí no me importa que seas cura, monseñor, ni papa, ni nada. Para mí siempre serás, Tomás, mi amigo de siempre. Desde luego que sí. Y por eso estoy aquí. Para oírte y para aislarte en todo lo que puedas. Sí, Tomás. Tienes que ayudarme. Tienes que quitarme estos pensamientos que me atormentan. Que no me dejan dormir. Es la culpa que me amarga la vida. Yo no puedo dejar de pensar en aquel niño. En las cosas horribles que le hice. Dios me va a castigar. Se acerca la hora de mi muerte. Y Dios me castigará por lo que le hice a aquel muchacho. No, no, no. Eso no es así. Dios ya te ha perdonado por eso. Además, tú fuiste víctima de las circunstancias. Tu marido te engañó. A ti y a esa pobre infeliz a la que embarazó. Ay, Tomás. A pesar de todo lo que les hice. El hijo de Aníbal vivió. Se convirtió en un hombre lleno de odio. Que vendrá hasta aquí para vengarse de mí. Y tengo miedo de tomar. Tengo mucho miedo. Hola. Para no ver. Ay, estoy muy contenta, señora. Gracias, señora. Gracias. Cuando me enteré de que el señor Antonio estaba bien, me dio una alivia tan grande. Ven. Todavía está delicado. Pero ya no tenemos por qué angustiarnos. Ahora la convalescencia poco a poco. Si Dios quiere, pronto estará como si nada. Ay, qué verdad. Tanto que le he pedido a la virgencita de Guadalupe por él. Nada. Me mueve la cara. Ajá. Hola. Hola. Aurora. Ven acá. Mira, una amiga. Ella es compañera de Alejandro. Hola, mucho gusto. Encantada. Bueno, Ángela, aproveche y vas a comer algo. Yo me quedo. Y además está la señorita. El señor Antonio estará bien acompañado. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Debe ser lindo ser enfermera, ¿no? Sí. Es muy lindo. Pero hay que tener una vocación muy grande para asumir esta profesión. Cuando se hace por impulso. Después vienen las lamentaciones. ¿Usted lo lamenta? Bueno, yo realmente siempre deseé hacer algo por los demás. Dedicar mi vida a una labor humanitaria. Curar. Consolar. Dar de mí todo lo mejor. Así lo soñaba. Pero la realidad es otra. Y ese es el problema. No todas pueden soportar el shock de la realidad. ¿El shock? ¿Qué es el shock? El shock de curar. Lleadas. Revisar catéteres. Ver enfermos incurables. Gente muriendo. Limpiar toda clase de suciedades. No es como en las películas. La muchacha de uniforme blanco inmaculado. Tomando la mano del paciente. Secándole la frente. Diciéndole dulces palabras de consuelo. De verdad que el oficio de enfermera no tiene nada que ver con esa estampa. Es duro. Hay que ser muy fuerte. No tiene que soportar la gravedad del paciente. Y luego, soportar que cuando se mejoren, se pellizquen. ¿Cómo se siente señor Infante? ¿Qué, Ángela? Ángela fue a comer algo Mire, tiene visita Señor Antonio Qué gusto me da verlo bien Siento que no pude hacerle encargo a mi papá En cuanto mejore Se podrá leer ese testamento Sí, sí Ahora no se preocupe por eso Además no me tiene que explicar nada Yo quise hacerlo, mi amor Bueno, bueno No hable más Usted no debe abusar Que no se vaya a jugar No, no se va a ir Se va a quedar aquí acompañándolo Pero calladita Sí Y usted siga durmiendo Para que recupere fuerzas ¿De acuerdo? Y hacen Dios ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. Ay, ¿qué hago? ¿Y ve? ¿Saldré con él esta noche? Tú estás tan enamorada de él, que si te pones un dedo encima, capaz que pierdas la cabeza y metas la pata. Esa no viene buscando tu alma. Esa viene buscando otra cosa. No quiero otra cosa que tu felicidad, Perla. No me gusta verte así, tan triste. Con esos ojos tan bonitos, ¿no? Ya nada más. Tan rojos de tanto llorar. ¿Yo no estaba llorando? Ay, por favor. A mí me parece que sí. ¿Qué es lo que te pasa, Perla? Dime. No sé. Es todo. Es esta casa vacía, sin calor de hogar. Mamá. ¿No la ves? Siempre tiene una excusa para no estar conmigo. Y tú tampoco me quieres a tu lado. Tú me pediste que me fuera de tu apartamento. Pero tú sabes por qué. Sabes que lo mejor es que Juan Pablo y tú no se vean. Perla. Él te contó. ¿Te dijo que fui a verlo? Solamente me dijo que estaba preocupado por ti. Y la verdad, Perla, yo también lo estoy. Mi amor, yo sé que te sientes sola. Ni tu madre ni yo hemos estado pendientes de ti. Pero te prometo que eso también haga pronto. Te falta poco para que te dé tu hermano. ¿También es tu? Ay, Alfredo. ¿Cuándo es que mamá y tú me van a contar ese misterio que se traen? Son cosas que es mejor que no sepas. Es un asunto triste y muy doloroso. ¿Y qué tiene que ver con los Zambrano? Alfredo. ¿Qué es lo que pasa con esa familia? ¿Qué es lo que los Zambrano tienen que ver con nosotros? ¿Y mi nieta Guadalupe dónde está? ¿Por qué no viene a acompañarme? Quiero que conozca a Tomás. Ya, ya la conocí, Delfina. Fue ella la que me abrió la puerta. Pero yo quiero que esté aquí. Guadalupe se fue a visitar al señor Antonio. No recuerda que se lo dije hace un momento. ¿Qué me dijiste qué? Llama a mi nieta Guadalupe. Dile que venga ahora mismo. Está bien, señora Delfina. Yo voy en busca de Guadalupe. Pero usted se me toma la noche, ¿sí? Ay, mira, tantos años en esta casa. Y siempre con la santa paciencia, ayudando a todos en la familia y siempre dispuesta a todos. Bueno, ¿cómo te sientes, eh? Ya te desahogaste, ¿verdad? ¿Eh? Ojalá eso fuera suficiente. Ojalá hablando pudiera uno borrar el pasado. Preparar los errores. Defecha esos temores. Ha pasado mucho tiempo. Eso es lo malo. A veces el tiempo no cura las heridas, sino que las abre más. Con el tiempo van creciendo los odios, los rencores. Y cuando vienes a ver, tienes frente a ti un monstruo sediento de venganza, ¿sí? Tomás, tengo miedo de aquel hijo que tuvo mi marido. De aquel bastardo. No vuelvas a lo mismo, cálmate, cálmate. Desecha esos temores, vamos. Yo sé que él volverá a buscarme. Aunque pasen mil años, mil años. Ramón y Zambrano regresarán algún día a vengarse de mí y Tomás. Ramón y Zambrano regresarán algún día a vengarse de mí y Tomás. Me llamo. Hola. Mi hermana querida, por fin te viniste a visitar. Así es. Te necesito, Ramón. Voy a necesitarte de nuevo. Ahora más que nunca. ¿Te necesitas, Isis? Sí. Tú sabes que siempre me hiciste falta. Tú eres mi mano derecha, Ramón. El hermano con quien siempre pude contar. Ajá. Más ahora teniendo en cuenta que murió nuestro hermano mayor ese quiero. Sí. La verdad que desde ese momento no he tenido un minuto de paz. Pero ha sido problema tras problema. Pobre manita. Pero me imagino que hay un problema que no tendrás si ese es dinero. Porque ahora tú eres quien maneja toda la fortuna de la orientación Zambrano, ¿no es así? Por favor. No, no vengas con disimulos. Si ya nos conocemos demasiado bien. No necesitamos de justificaciones, ni de aparentar falsos escrúpulos, Luisa. Si ya somos iguales. La diferencia es que a mí me echaron 15 años porque maté a un infeliz que se me atravesó. ¿Y a ti todavía no te han agarrado a nada? Ni me van a agarrar. Yo me sé cuidar muy bien, Ramón. Además, yo no soy común. Me dejo llevar por mis instintos. Por mis emociones. Tú no tienes emoción. Eres fría como una serpiente. Muy acertada la comparación. Me hacía falta hablar contigo, Ramón. Reírme un poco, relajarte. Muy pronto. Pronto estarás fuera. ¿Seguro? Y pensé que te habías olvidado de mí. Pasó mucho tiempo sin que vinieras, sin que dieras señales de vida. Es que estaba demasiado ocupada, Ramón. Últimamente han ocurrido muchas cosas. La muerte de Ezequiel, el accidente de Antonio. Y como si fuera poco. Ahora tengo en casa a una hija natural de Ezequiel. ¿Una hija de Ezequiel? ¿Pero con quién? Con Chole. ¿La recuerdas? Sí, Chole, la india que trajo Antonio. La vi solo una vez de lejos. Era lindísima. Y le parió una hija a nuestro hermano. Tan serio, tan... Así es, pero... De eso hablaremos después. Ahora quiero hablar de ti, Ramón. Contarte sobre tu operación. ¿Qué ha sabido de eso? Todo salió bien. Tu caso... Está en mis manos de excelentes abogados. Gente que sabe lo que tiene que hacer. Menos en una semana... Estarás libre. Eso espero. Doce años desde demasiado tiempo... Portando a mí... Siendo un ejemplo... De buena conducta en este maldito. ¿Sabes qué? Por esta estupidez. Lo que hiciste fue muy grave, Ramón. Podrían darte cadera perpetua. Pero no fue así. Te aseguro... Que dentro de muy poco estarás de nuevo en la calle. Junto a mí. Que soy la única familia que tienes. Gracias. No me queda nadie. No tengo a quien llamar. A dónde ir. Ay. Ni siquiera tengo el consuelo de tu amor, mon Pablo. Que no me pago, mi amor. Ya ni siquiera puedo seguir soñando contigo. No es imposible de que vuelvas conmigo. Este vacío tan grande, este vacío. Y lo peor de todo es saber que nada va a cambiar. Que mañana va a ser igual que hoy. Que todos los días. ¿Por qué no me quieres? Yo no quiero seguir así. No puedo más. Mamá. ¿Dónde estás? Alfredo. Ay, papá. ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué no viviste para estar ahora conmigo? Te necesito, papá. Ahora más que nunca necesito tu hombro fuerte para que me sostengas. Para que no me dejes caer, papá. Papá, donde quiera que estés. Por favor, ayúdame. Muy interesante lo que me has contado. De verdad que se te han ido enredando las cosas, hermano. Pero tienes solución. Por supuesto. Pero ahora todo será más difícil. Bueno, en definitiva, saldré pronto y voy a conocer mis métodos. Enrique, enrique, enrique. Será divertido. Ver en tal reacción después de estar la democracia. Sí. ¿Y cómo está el resto de la familia? Carlos sigue siendo tu mascota. Estamos, no les ha sido. ¿Y Delfina? Dale mis recuerdos. Dile que no pasa un día sin que piense en ella. En las cosas que me hizo a mí y a mi madre. Uf, amor. No me digas que todavía le guardas rencor a mí, ¿no? No sabes cómo es ella. Además, a causa de su enfermedad, ahora casi es un niño. Yo también era un niño cuando tuve que soportar sus cuidadas. Pero eso fue hace mucho tiempo. Es mejor que no olvides si no te has. En la vida, lo que no sirve, lo que estorba, hay que arruinar. Así sean los recuerdos. Lo que sobra, se guía. ¿Cómo tú hiciste con nuestro hermano Ezequiel? La verdad es que ha servido salir de nuestro querido hermano hace muchos años cuando yo te lo sugerí. Pero creíste que era mejor dejar así las cosas y... Mira, al final, no sé qué darme la razón. Bueno, por favor, Ramón. Hay asuntos que prefiero tomar aquí. Después que estés fuera, será diferente. Entonces podemos conversar, hacer planes. Y me ayudarás a salir de los problemas en que estoy metida. No debiste haber contratado principiantes. Esos tipos no hicieron un buen trabajo ni con nuestro querido hermano. Ni con Antonio, ese mexicano entrometido. Él se está recuperando. Y en cuanto lo haga, vamos a leer ese maldito testamento. No te preocupes, Luisa. Cuando yo salga de aquí, tú podrás dormir tranquila porque... ...por desreocuparme de ti como antes. ¿Te acuerdas? Cuando esté libre, entonces... Nada ni nadie podrá con nosotros. Nada ni nadie podrá con nosotros. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltate, anda! ¡Desahógate, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, lo más importante eres tú, tu felicidad. Ya pronto serás sacerdote. Y oficiarás tu propia misa. Y yo estaré allí, en primera fila. Muy orgullosa de ti. Yo solo quiero que... que tú seas feliz, hijo. Y lo soy, mamá. Lo soy. Me siento el hombre más feliz del mundo. Me siento el hombre más feliz del mundo. Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? ¿Qué? ¿Acaso ya no te gusta? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú me vas a decir a mí que ella no es una bruja? Hoy es el chico. ¿Qué es lo que pasa? Y lo hace trabajar como un burro para mantenerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasa? No, dame la dirección. La dirección, por favor. Por favor, deja de llorar y dime la dirección. ¿Qué es? No sé. ¿Cómo? No te entiendo. Dime el número. ¿Qué está el número, por favor? No voy a meter el dedo. Yo voy a probar esto aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tía, tengo que salir un momento. ¿Pero adónde, mi vida? Es que una persona necesita mi ayuda. ¿Qué tanto? ¡Un apuro, señor! Bendición, mi vida. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Es que hay alguien que se está muriendo. ¿Qué es lo que hay aquí? Cheo, hijo. ¿Habrá salido a salvar un alma? Los sacerdotes son los médicos del alma. Ay, mi hermana. Bueno, vamos a esperar a que mamá se dé un baño. Vamos, siéntate. Qué tranquilo se está aquí, ¿eh? Pues... Es el ambiente de la casa. Es una casa donde hay amor. Hay mucha paz. Ojalá fuera lo mismo allá. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con ellos? No. Ellos tienen problemas. Pero, ¿sabes qué? Alejandro, prefiero no hablar de eso. Bueno. Permiso, este... ¿Desean tomar algo? Eh... Guadalupe. ¿Quisieras un trago? Ay, no, no, Alejandro. Yo no bebo. Caramba, bueno. Bueno, pero un aperitivo sí, ¿no? Por favor, dos copitas de vino blanco, ¿bien? Permiso. Pues, cuéntame. ¿Y tus títeres? ¿Qué tal? Ay, bien, muy bien. Ahí están, acompañándome en mi cuartito. Ajá. Bueno, los que me pude llevar, claro. Ay, por cierto, Alejandro, déjame contarte algo chistosísimo. ¿Qué fue? Mira, resulta que Cachita, mi amiga, fue a buscar al sapo. El títere, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, Cira se imaginó que era un sapo de verdad. Y que lo usábamos para brujería. ¿De veras se creyó? No, no puede ser, no te creo. Sí. ¿En serio? Mira, se creyó que lo tenía escondido en un florero. ¿Te imaginas? Yo con un sapo metido en mi cuarto. Es que ¿a quién se le ocurre? Nada más que a la bruja de Cira. Gracias, Dora. Permíteme. Gracias. Bien. Bueno. Salud. 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 ¿Sabes? Me encanta verte así. Y así es como te vi en el hospital, el día aquel que estabas haciendo el teatrito de los muñecos, ¿no? Yo entré por una puerta lateral mientras daba la función. Y te juro que me quedé ahí embelesado viendo lo que hacías. ¡Ay, qué horror! No, no. Todas las payasadas que hago. No me imagino. Es que ¿sabes qué? Pienso que nadie me ve. Pues lo hacías muy bien, muy bien. Esa gracia tuya. Tu espontaneidad. Tu ternura. Eso eres tú. Bueno, y ahora que me tienes confianza, te demuestras conmigo tal y como eres. ¿Sabes? Perdona lo que te voy a decir, pero... a mí me parece que... que esa tímida estudiada viene por lo del defecto. Guadalupe, ¿me dejas ver tu pie? No, 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 no te preocupes, por favor. No te dé pena. Soy médico. Anda. Bien. De qué manera. Permíteme acá. A ver. ¿Te duele? Ahí, ahí sí un poco. Oye, no hay deformidad congénita. ¿Cómo fue? Bueno, es que mi mamá me dio a luz sin asistencia médica. Además, pues tuve un parto muy difícil. Sabes, es que yo nací de pie. Bueno, dicen que eso es buena suerte. Sí, pues para mí no lo fue. Mi madre murió y... pues yo quedé coja para toda la vida. ¿Y nunca te trataste? ¿No te vio algún especialista? Pues que yo recuerde, ¿no? Catalina, que fue quien me crió, pues no tenía dinero. La pobre tenía que trabajar muy duro para mantenernos a Cachita y a mí. Fue pasando el tiempo y... y yo crecí así. ¿Sabes? Mi cojera era algo tan natural como... no sé, como si tuviera los dientes torcidos o... o un lunar en la punta de la nariz. Me conformé. Pues no hay que ser tan conformista. ¿Sabes? Mira... la gente que no se conforma... es la gente que cambia el mundo. Bueno, pero... yo soy muy poquita cosa como para cambiar el mundo. No, no digas eso. De poquitas cosas como tú... está hecha la humanidad. Hay un puñado de héroes... unos cuantos genios. Lo demás somos gente común, igual que tú y que yo. Pero gente que puede rebelarse... y no aceptar la desdicha, luchar. Lupe... deberías ponerte mis manos. ¿Para qué? Pues quizás... te puedo pegar. Ay, Alejandro... ¿Tú crees que tengo cura? Quizás. No sé. Es que... me da miedo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No es eso. Claro que sí. Pero... no sé... nada, nada, nada. Imagínate... que yo pudiera eliminar tu defecto. Quisiera caminar bien. Ese es uno de mis sueños. no sé. ¿Aló? 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 Por favor, ¡aló! ¡Bella! 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 ¡Bella por Dios! ¡Abra un solo! ¡Bella! 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 ¡Bella, por favor! ¡Bella! Perla, perla, reacciona, por Dios Perla, 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 reacciona, por favor ¡Perla! No, Dios mío, perdón Perla 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 No voy a permitir que te muera, ¿me entiendes? Perla Perla, camina, camina, Perla 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 Camina, Perla Camina Perla, perla, ¿me entiendes? Perla Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Perla, Perla 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 Tan agradable que estaba la temperatura y ya empezaron otra vez los calores, ¿eh? Hay que empezar a utilizar la piscina ¿Alfredo, qué te pasa? ¿En qué piensas? ¿Cómo? Estabas completamente abstraído Perdón, es que no me di cuenta Deja lo que piense, Diana Alfredo es el cerebro pensante de nuestra organización Sí, bueno, pero tampoco se va a pasar toda la vida con su mente puesta en los negocios En las inversiones y en las cuentas, ¿no? Debes sacar un ratito para darte un chapuzón en la piscina de vez en cuando ¿Ahora? No, tú ves que tienes tu mente puesta en otro lado Mamá estaba diciendo que empezó a hacer calor otra vez Y yo dije que tenemos que empezar a utilizar la piscina Sí, claro, hay que utilizar la piscina Por supuesto, sin ponerte a invitar a tu grupito Y que parezca una fiesta No, mamá Además, yo me voy a comprar un traje de baño negro Muy serio Me parece de muy mal gusto bromear con el luto, Diana El luto en esta casa, mamá Está muy original El otro día Daniela tenía puesto un traje negro Y un turbante rojo con brillo, rarísimo Tu hermana es una cabeza loca Y yo a veces dejo de vigilarla Porque pongo mi mente en cosas más importantes Sí, ¿verdad? Como Alfredo Que todavía sigue completamente ido Señorita Diana La llama el señor Rodolfo Dile que no estoy ¿Qué atenderlo? Pero mamá... Que vayas a atenderlo, Diana Voy a atender la llamada en mi cuarto Total ¿Qué?